Hola amigos, bienvenidos a Juegos Juetes y Coleccionables, yo soy Ricardo Méndez y hoy tengo para ustedes una anécdota y un unboxing que tiene también mucho que ver con esta primera anécdota, acompáñenme Bueno Juego Amigos, estuvimos dentro de la D23 este año y pues para todos aquellos que quieran ser parte del grupo de D23 hay una membresía especial que otorga descuentos otorga algunas preferencias sobre todo para asistir a la expo pero también tiene otros beneficios este es el paquete de bienvenida pues que es lo que trae, que es lo que llega, que es lo que uno puede aspirar miren que vuelta viene mi caja de D23 dice The official Disney fan club celebrating fantastic 10 years o sea celebrando fantásticos 10 años y es un evento de fans aunque está totalmente regulado y este, patrocinado, bueno no patrocinado sino reconocido por Disney no es oficial esto lo hacen los fans y bueno pues ya tienen su expo donde prácticamente se revela todo lo importante y este es el kit de bienvenida tuvimos que suscribirnos porque bueno pues pensábamos antes de ir a D23 que teníamos este pues había como más descuentos antes voy a explicar bien bien que es lo que sucede pero vamos a abrir el paquete a ver wow que bonito mira trae mi nombre acá D23 le da la bienvenida a Ricardo Méndez a el fan club oficial de Disney que básicamente la club es así como la familiar te permite tener como descuentos o por ejemplo en D23 había un apartado exclusivo para los miembros de D23 del club entonces ya entrabas y yo podía entrar o sea la Gold te permitía creo que a dos o tres personas acompañantes y además wow llegó mi tarjeta de Gold Family Member y pues los datos ¿no? miembro desde tal y en que año expira porque esta es una membresía anual y vean nada más que cosa wow está preciosa esta es una como lata y vamos a ver que es lo que incluye a ver ahí va wow no soy muy fan de los pins pero que increíbles pins tenemos acá celebrando 10 años de Up la dimensión desconocida la torre del terror 25 años la sirenita 30 años este es Indiana Jones y el templo de la aparición 35 años de este lado el baile de los esqueletos 90 años de este lado The Muppet Movie 40 años Pato Donald 85 años Marvel Comics 80 años Disneyland la serie de televisión 65 años y la mansión embrujada 60 años es un kit exclusivo de pins y wow esto es el paquete de bienvenidos o sea esto solo lo mandan una vez cuando uno se suscribe pues se lo mandan una vez a uno ¿no? cada determinado tiempo tiene que llegar la revista especial que este es un paquete que llegó aparte pues esta es justamente la revista que estaban que de hecho que esta la conseguí en el día de la D23 que en ese momento pues le estaban dando a los miembros de la prensa que era como una edición adelantada está muy bonito este de hecho este es el póster oficial que estaban dando a todos los que llegaban con su universidad D23 le daban este póster ahí en la expo de hecho por el mío está por ahí lo trajimos y bueno pues habla un poco de los de las nuevas atracciones por ejemplo esto es High School Musical de Musical este algo así bueno básicamente todo este especial este número por ejemplo aquí está el reportaje de Mandalorian básicamente todo este número pues está destinado a hablar de Disney Plus y como ven aquí dice Fall 2019 que es básicamente la versión de otoño de 2019 y entonces este de hecho ya me llegó el mail de que dijeron que ya llegó mi ya viene un nuevo paquete entonces quiere decir que el nuevo número ya está por venir eso es lo que puedes tener como miembro de la D23 ahora dentro del evento hay algunas tiendas que te ofrecen descuentos especiales o sea propiamente las tiendas de Disney y algunas este tiendas afiliadas te ofrecen 10% descuento 15% descuento no hay tanto así como una especie de entrada antes o algo porque para eso hay otros grupos que después nos enteramos que esos grupos que bueno si son los que tienen acceso anticipado y todo esto pero bueno el ser parte de 23 te permite tener este precio preferencial sobre todo para la compra de boletos en D23 y te permite también este bueno pues los descuentos están en el lounge familiar y bueno pues ser un distinguido miembro más de la comunidad de fans de D23 ahora bien en D23 estábamos principalmente yo estuve en la conferencia de Marvel 80 años donde se nos habló de los orígenes de Marvel básicamente se mencionaron muchas cosas y se obsequió al final del panel el número 1000 de Marvel que es una portada importante porque es exclusiva de D23 pero pasó algo que es es común que pase en algunos lugares pero normalmente no sucede en Estados Unidos al final pues a todo mundo le dan un obsequio en algunos paneles a mi me dieron pins después de ciertas proyecciones daban como algún objeto extra de memorabilia ese día aunque el número 1000 de Marvel estaba a punto de salir está por salir a finales de año ese día nos iban a dar con la portada exclusiva de D23 y al momento de vaciarse el auditorio hubo personas que así agarraron de a 5 o de a 6 cuando solamente tienes que agarrar de uno y pues una importante cantidad de personas nos quedamos sin sin el ejemplar ¿no? este y entonces las personas de Marvel que estaban ahí en el panel dijeron no se preocupen este no contábamos con esto definitivamente no debería haber pasado pero anótense y este y se los vamos a enviar y entonces yo dije porque muchos estábamos ahí y todos dijimos bueno sí pues los que viven en Estados Unidos perfecto pero todos los que somos internacionales pues luego ¿qué? y dijeron no 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 ningún problema los vamos a enviar de hecho cuando yo me anoté ya había alguien de España había alguien de Bélgica alguien de Venezuela y otros países ¿no? entonces dijimos bueno y de repente me llega este sobre de paquetería que vamos a abrir en estos momentos ahora yo digo que este es el medio si no ya es unboxing de otra cosa ¿no? pero yo digo que es porque además viene con un o sea viene el cartón de protección para que no se vaya a doblar viene una carta de Marvel diciendo hello true believer o sea hola este fanático no podemos agradecerte lo suficiente por unirte al panel de aniversario de Marvel 80 años la 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 y justamente este es mi 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 número mil si y aquí está de hecho orale claro esto fue algo que se mencionó también en 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 el panel de Marvel un día Stanley este porque Stanley fue uno de los primeros editores que empezaron a hacer esto como de contacto con el público y de repente el público decía bueno ya te escribí ahora que me voy a ganar no entonces a Stanley se le ocurrió mandar sobres en blanco donde decían este es este es un auténtico sobre de sin premio pero tenías que mandarlo o sea te ganabas un sobre sin premio y entonces en esa tradición me acaban de dar mis sobres sin premio de Marvel que podrán ver acá el este el remitente está Hulk si no está Hulk y trae la dirección de Marvel de Nueva York y es un detallazo la verdad pero tiene que ver con la historia de Marvel y pues justamente aquí llegó el Marvel 1000 con la portada esta es la esta es la la contraportada D23 y la portada del mexicano Humberto Ramos y bueno pues obviamente pues está cerrado ya lo veré con calma después bueno pero vamos a de hecho vamos a verlo todos ahorita que este es el el ahora sí que como tal el número 1000 de Marvel pues es esto bonito ¿no? 80 años desde la creación ahora tenemos pues tantos personajes y pues podrán ver lo que nunca había pasado ¿no? Mickey Mouse en una portada con los superhéroes esto es primera vez y pues bueno oye el encuadernado está un poco raro pero bueno aquí es un poco lo que lo que lo que incluye ahora le está está para echarle muchas este cosas importantes habla de de lo que de la historia de Marvel bueno esto está para echarle una buena leída después pero obviamente bueno esta es la de D23 y pues Marvel cumplió también tengo que decir eso nos cumplieron nos los mandaron yo creo que a todo a todos los que nos anotamos en esa lista pues ya nos llegó nuestro ejemplar y pues esto es un poco la experiencia post D23 que nos tocó vivir en juegos, juguetes y coleccionables y bueno pues ya digo toda la redacción y pues bueno pues que más que mencionarles esto si alguna vez pensaron en unirse al club de D23 pues básicamente esto es lo que van a obtener y bueno pues también si alguna vez les pasa estando en una expo por allá pues ya ven que si cumplieron pues gracias por acompañarme en este un boxing histórico de conmemoración y de remembranza y de todo eso yo soy Ricardo Méndez Berniceo en la cámara y nos seguimos viendo aquí en Juego Juetes y Coleccionables